El ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional está preparada para cualquier escenario durante el referéndum consultivo de diciembre próximo. Porque vemos con preocupación como la retórica arrogante y belicista del presidente de Guyana va en aumento, siguiendo el guión dictado por el Comando Sur, sin duda alguna. Por eso, atreviéndose incluso a hablar de temas que son de estricta incumbencia para todos los venezolanos y las venezolanas, como lo es la consulta popular consagrada en nuestra Constitución. Reiteramos que los próximos pasos en una materia tan importante y vital como lo es nuestro territorio, es decir, el exequivo, debe contar no solamente con el respaldo del derecho internacional, sino también de la voluntad de nuestro pueblo. Padrino López aseguró que la ciudadanía ratificará el próximo 3 de diciembre su compromiso con el país participando en el referéndum sobre el exequivo. Señaló que a pesar de las declaraciones del presidente de Guyana criticando el proceso, espera que la consulta se realice en paz y tranquilidad.